Hasta ahora ya no se encuentra ningún establecimiento que no tenga el permiso de protección civil, así lo aseguró la regidora panista Sandra Lilia Amaya Rosales. Todos deben de tener, todos los establecimientos que estén operando y que tengan bien abrir sus establecimientos para que vayan los clientes y asistan a algún tipo de eventos, tienen que contar con su dictamen de protección civil, ya el dictamen de protección civil les dirá si tienen que hacer algunas adecuaciones o si tienen algunos cambios en su establecimiento para que esté funcionando, pero si tienen que tener un dictamen, ya se les da un tiempo para que ellos hagan sus cambios que lo requieran y ya puedan seguir transcurriendo normalmente la apertura de sus establecimientos. Si estos no los hacen en el tiempo establecido por parte de protección civil, ya se procede a la clausura, pero bueno, tenemos entendidos que por ejemplo el establecimiento del Tire del Norte no ha sido todavía abierto, yo creo que por parte del juzgado administrativo tendrá la respuesta del por qué, estamos esperando que se abra para ir a ver si ya hicieron las adecuaciones correspondientes que se les pidió en 15 días, que ya transcurrieron, ya se venció el plazo y estaremos revisando, tengo entendido que ellos, la protección civil está revisando todo este corredor guadiana para que cumpla con las especificaciones que se les dijo, pero todo el establecimiento tiene que cumplir y tiene que tener su dictamen de protección civil.